Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Julio, buena tarde. Buenas tardes maestro. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. En unos minutitos iniciamos para ver si se conectan algunos otros, de favor. Ok, maestro. Hola Ana, buena tarde, bienvenida. Eva, ¿sabes qué puedes hacer? Desconéctate, sal de la sesión y vuelve a ingresar. A ver si así ya se te habilita el micrófono. ¿Tieba? ¿Tieba? ¿ cris, lo que te doy a la sesión y becoming de la sesión y llegida el micrófono? ¿Tú, lo que te nego jejean? ¿Qué tal? ¿Tú, lo que te doy a 오늘은 y mejor me seguiré? ¿Tú, lo que te doy a la sesión y burla? ¿Tú, lo que tú te doy a la sesión y porque tú, creo que tú estás... ¿Tú, lo que le podcast meinen te heeft más o Shaftem's? ¿Tú, estás listo? ¿Tú, lo que te da ves no a house? ¿Tú, lo que te doy a ver si me miras? Gracias. Giovanni, buenas tardes, bienvenido, en unos minutitos iniciamos. Gracias. Ahora sí, Eva, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias. Eran los permisos. Eran los permisos. Estamos trabajando dos maestrías aquí en el curso propedéutico, esa es la información que me dieron. Vamos a estar trabajando, me da mucho gusto. El nombre de un servidor, como se los pude compartir por medio de WhatsApp, es José Yair Hernández Acosta. Y desde el año 2015 me encuentro laborando en UGM en la división de posgrados. Les platico, en un principio yo inicié dando filosofía de la educación y sociología de la educación. Poco a poco los caminos me fueron llevando a metodología de la investigación. Y desde el 2016 a la fecha me... Y desde el 2016 a la fecha me... Ha tocado, gracias a Dios, impartir las materias de investigación. Como se podrán dar cuenta ustedes en su programa de estudio, yo sé que lo vieron antes de elegir la mejor opción que es UGM, se fueron dando cuenta que tenemos tres materias de investigación en todos los posgrados. En todos los posgrados tenemos, ¿no? Entonces tenemos en la primera materia, en la cual van a recuperar lo que en esta materia vamos a tener, y también van a ser el capítulo uno, dos y tres de su protocolo de investigación. ¿Ok? Después se ven en una segunda materia, donde van a ser el capítulo cuatro, y en la tercera materia van a ser el capítulo cinco, y con eso van a contar con las herramientas necesarias para, en el momento en el que ustedes se egresen de la maestría, ir a presentar un trabajo, el cual va a tener correcciones, como todos los trabajos de investigación. Pero ya van a tener un trabajo, van a llegar con el asesor a decirle, ten, esto es lo que yo voy a presentar. Y entonces él te va a decir, ah, mira, quita esto, pon esto, corrige esto, pero a diferencia de que llegues de cero, ¿no? Y empieces a trabajar tu, tu investigación. Entonces eso es lo que les ofrecemos en la, en la universidad. Les platico, soy licenciado en filosofía, también soy licenciado en derecho, tengo una maestría en gobierno y asuntos públicos, y actualmente soy candidato a doctor en educación por nuestra casa de estudios, por UGM, ¿sí? Entonces, me da mucho gusto el poderlos recibir acá, sé que será una experiencia que les va a servir tanto profesionalmente como para la vida, ¿ok? Entonces déjenme empezar a compartir pantalla, en un momento los voy a conocer a todos ustedes, pero voy a empezar a compartir pantalla, permítanme. Bien, miren, ustedes ya entraron, el WhatsApp lo tengo ahí abierto, no para platicar, sino para estarles mandando los enlaces y lo que vamos a utilizar. Miren, ustedes ingresaron ya a este apartado y ven así su Classroom. Entonces vamos a tener en primer lugar, bienvenida. y vamos a leerla para los que no la han leído y me gustaría que alguien de ustedes, para que empecemos a escuchar voces distintas, me apoye a leer. Déjenme ampliar un poco más para que lo puedan ver los que están en el celular. ¿Ok? Adelante, ¿quién me apoya a leer? Fuerte y claro, abrimos micrófono, quien guste leer. En mi caso, maestro. Adelante. De mi oportunidad. Voy a... Ok. Bienvenido a tu... ...Blandas para la gestión de proyectos de investigación. José Yair Hernández Acosta. Estimado... ...propedéutico de la maestría en impuestos y defensa fiscal, así como psicología educativa que se impara en el Golfo de México, Campus Jalapa. Les doy la más cordial bienvenida a la asignatura que... ...habilidades blandas para la gestión de proyectos de investigación, la cual forma parte de la currícula de la... ...preparación como futuro maestro. El nombre de un servidor es José Yair Hernández Acosta. ...aprendizaje en esta asignatura. Soy licenciado en Derecho y en Filosofía. Asimismo, soy licenciado en Asuntos Públicos y candidato a doctor en Educación. El objetivo que perseguimos en... ...es el siguiente. ...tiene por objetivo brindar a los estudiantes una serie de herramientas para que puedan conocer las habilidades para que les permitan mejorar su desempeño dentro de los diferentes programas de maestría y ofertas. Como todos ustedes saben, al ingresar a un posgrado... ...instituciones educativas le solicita investigación que irán desarrollando poco a poco a lo largo de su formación como maestros. En este caso, seguimos al objetivo de terminar el capítulo primero de su protocolo de investigación. Los puntos más importantes son... ...determinar la variable independiente, la variable dependiente, así como establecer el título de la investigación. Los temas que veremos en esta asignatura serán portada con elaboración del título de investigación, índice, capítulo 1 del problema, 1.1, descripción de la realidad problemática, 1.2.1, problema general, 1.2.2, típicos, 1.4.1, objetivo general, 1.4.2, objetivos específicos, 1.5, hipótesis de la investigación, 1.5.1, general, 1.5.2, hipótesis específicas, fuentes de información, asistencia metodológica. Quedo a sus órdenes y me dará gusto saludarlos el jueves 14 de marzo de 24 para dar nuestro trabajo. Atentamente, maestro José Yair Hernández Acosta. Muchas gracias, Eva. Muy amable. Bienvenidos a todos los que se han ido integrando durante la... Mientras la compañera Eva nos realizaba la lectura de la bienvenida. Y entonces, miren, en primer lugar, me gustaría platicarles que cuando ustedes empezaron a ver opciones para estudiar su posgrado, se habrán dado cuenta que en algunas instituciones ya les pedían que llegaran ustedes con un protocolo de investigación. Que entregaran un protocolo de investigación que sería la investigación que guiaría toda su formación dentro de la maestría. ¿No? Entonces, dentro de UGM vamos a empezar en este propedéutico a realizar esto. Vamos a establecer nuestra investigación, nuestro título de la investigación. Asimismo, lo vamos a presentar ya en esta materia. y eso va a ser lo que va a ir guiando el trabajo en tres materias subsecuentes dentro de su formación. ¿Ok? Entonces, esta materia es importante ¿por qué? Porque si bien es propedéutica, en esta van a elaborar ya el capítulo uno de su protocolo de investigación. Y como les decía, en la siguiente materia que ustedes tengan ya en su currícula de investigación van a elaborar el capítulo dos y el capítulo tres posteriormente en la segunda materia el capítulo cuatro y en la tercera materia el capítulo cinco conclusiones y se termina todo el trabajo. ¿Ok? Así es como trabaja el esquema UGM. ¿Ok? Tenemos un esquema de trabajo para esto que será la investigación. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en esta clase. ¿Ok? Ya ahí está. Está muy claro lo que tenemos que entregar en estas tres semanas que nos vamos a estar saludando. Regresamos al propedéutico y ya vimos nosotros nuestra bienvenida a tu curso y ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar la estructura de la materia. ¿Quién me apoya a realizar la lectura de este apartado? Por favor. Buenas noches, John. Buenas noches, Yasmin. Adelante. Estructura de la materia. Estimados alumnos del curso propedéutico, la estructura, metodología de la materia es la siguiente. El aula virtual de la asignatura, habilidades blandas para la gestión de proyectos de investigación, se compone de los siguientes, perdón, de los siguientes secciones. Uno, bienvenida. Dos, tres semanas de trabajo. del catorce de marzo al doce de abril del dos mil veinticuatro. Cuando entres al aula virtual, debes iniciar en la pestaña trabajo en clase y ubicarás inmediatamente el orden señalado en los incisos anteriores. La estructura que encontrarás de cada semana es la siguiente. A, temas y subtemas. Ahí encontrarás el material necesario de los temas abordados en cada clase. B, actividad. Cada semana irá cambiando de acuerdo a los requerimientos solicitados. C, grabación de la clase. Cada semana se subirá la videograbación de la clase. Nuestras sesiones quedarán de la siguiente manera. Semana uno, jueves catorce y viernes quince de marzo. Semana dos, miércoles veinte y jueves veintiuno de marzo. Semana tres, jueves once y viernes doce de abril. Todas las sesiones serán de diecinueve a veintiuna horas. Para cualquier comentario o duda, quedo a sus a sus finas atenciones y será un honor saludarles el día catorce de marzo a las diecinueve horas. Muchas gracias, Yasmín. Muy amable. Entonces, si se darán cuenta, la próxima semana solamente cambio un día. Cambio el día viernes veintidós, se los cambio por el miércoles veinte en el mismo horario. Esto corresponde a porque yo ya tenía programado una, un compromiso en la ciudad de Puebla, entonces, el jueves me quedo a dar clase con ustedes y al otro día tempranito a las cinco de la mañana salgo para, para Puebla y entonces me será imposible trabajar con ustedes el viernes, por lo tanto, se los cambié por un miércoles con la venia de la universidad. Queda en el mismo horario, ¿sí? Les pido su comprensión por esa única situación y ese único día, ¿sí? Entonces, ya ahí está la presentación de cómo vamos a trabajar durante esta materia. Vamos a regresar a propedéutico y ahora vamos a trabajo en clase y aquí, miren, les platico, aquí tenemos materiales para toda la asignatura. Si ustedes entran acá, van a tener las diapositivas, ya están cargadas de toda la de toda la materia y que vamos a empezar a a utilizar. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bueno, está cargando, está lento, pero aquí está ya nuestra nuestras diapositivas que vamos a ir empleando. ¿Ok? Después, si nosotros abrimos acá, o no les no sé por qué no me deja. Ahorita voy a checar este enlace porque no me deja compartírselos. Y vamos a trabajar también acá. Miren, aquí está la contraseña. Aquí arribita la copian y la pegan. Entonces, le dan enviar y les abre el manual. ¿Ok? Entonces, ¿sí vieron? ¿Sí pudieron ver el proceso? Está un poco confuso, maestro. Perdón. Ajá. Lo que pasa es que cuando abrí no me aparecía absolutamente nada de material en ese año. Yo deduje que ahí iban a subir la grabación del día de hoy, pero creo o me estoy confundiendo. Ahí ya les compartí en el WhatsApp la la contraseña para el documento. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir checando la forma para que veamos cómo. Bueno, pero de esto se desprende todo. Todo el manual, todo su trabajo en estas materias se basa en esto. ¿Ok? Bueno, aquí es un manual de citas APA que les voy a compartir. ¿Ok? Ahora tenemos semana uno, jueves catorce y viernes quince de marzo. A ver, vamos a entrar ustedes acá y aquí están unos materiales que nosotros vamos a emplear durante estos dos días para la tarea que se va a entregar la próxima semana. ¿Ok? Entonces ustedes van a poder entrar acá. Por ejemplo, entramos a esta. Si ustedes lo quieren editar ahí, no los va a dejar. No los va a dejar. No me va a aceptar. Lo que ustedes van a tener que hacer es entrar archivo, descargar y lo descarga. ¿Ok? Otra vez, archivo, descargar y ya lo descarga como una imagen JPG y ya lo van a poder editar cada uno. ¿Ok? Así con todos los documentos los tienen que descargar para ustedes poderlos trabajar. ¿Ok? Bueno, aquí están los materiales de la semana. Aquí a ustedes todavía no les aparece, dice grabación de la semana uno. Todavía no les aparece porque no le agrego nada. Cuando vaya yo subiendo las grabaciones, ahí se va a habilitar y ya ustedes lo van a poder ir viendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van ustedes a tener acá. Y después dice tarea uno. Ver instrucciones. Entonces ya vamos a empezar con las tareas, ¿verdad? Vamos a empezar, por favor. ¿Quién me apoya a leer? ¿Quién no ha leído? ¿Quién me apoya a leer tarea uno? Yo la puedo leer. Adelante, Ana. Tarea semana uno. En esta semana deberás entregar el título de tu investigación siguiendo todos los pasos de la metodología enseñada en clase, así como la descripción de la realidad problemática. Es importante sigas el formato solicitado por la universidad. Asimismo, te pido que la descripción de la realidad problemática tenga una extensión no menor a tres cuartillas. Entrega tu trabajo en formato PDF en el siguiente orden. Portada, índice, uno punto uno, descripción de la realidad problemática. Esta actividad debe ser entregada a más tardar el próximo martes diecinueve de marzo. Muy bien. Entonces, gracias, Ana. Ahí tenemos ya la primera actividad que esa la vamos a realizar de acuerdo a lo que vamos a trabajar esta semana. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos explorando la plataforma ahí ya lo vamos a tener y ya les cargué también material de la semana dos y este todavía no les aparece pero ya voy a empezar a trabajar la próxima semana con el material de la semana tres. ¿Ok? Entonces quiero saber jóvenes, hasta este momento ¿ha quedado todo claro? ¿existe alguna duda respecto a lo que les estoy compartiendo? ¿No? 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 Hasta ahorita no, maestro. Hasta ahorita no, todo claro. Hasta ahorita todo claro, maestro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como les dije, empecé directo con la plataforma para que nos familiaricemos y sepamos en qué apartado está cada uno, pero vamos a realizar nuestra primera actividad. Si vamos a estar trabajando nosotros durante tres semanas pues vamos a ver con quiénes vamos a estar trabajando. Aquí dice vamos a conocernos abro ustedes también les voy a compartir el link en el chat que abre les comparto el link en el chat y ahora alguien gusta leer lo que dice aquí arriba o bueno, mejor aquí en trabajo en clase. Aquí lo tengo también. ¿Quién me apoya a leer, por favor? ¿Quién es? ¿Iphone 2? ¿Quién es? ¿Quién me aparece como iPhone 2? Ah, yo, yo puedo leer. ¿Tu nombre es? Cristel. Cristel, adelante Cristel, buena noche. Buenas noches, estimados estudiantes, por este medio me permito saludarlos, saludarte, vamos a iniciar nuestra experiencia educativa a partir de presentarnos a través de este Paddle. Punto. Para lo cual vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Qué maestría estudiarás? ¿Cuál es tu motivación al estudiar esta maestría? Si gustas compartirnos algo más lo puedes hacer. Para finalizar, compártenos una imagen de ti que te guste o te identifique. Vamos a conocernos. Muy bien, gracias. Entonces, abrimos esto y aquí en el Paddle vamos a realizar nuestra aportación contestando estas preguntas. ¿Ok? Y bueno, ahí les pongo una imagen informal de mí y ya después la explicaré. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un botón que dice más y un lápiz. Entonces, aquí vamos a a crear. ¿Sí? Y aquí automáticamente se abrió esto. ¿Sí? Y aquí entonces donde dice sujeto, ahí les pido de favor que escriban su nombre completo. Después, aquí donde dice escríbe tu mensaje, empiezan a escribir todas las respuestas hacia acá y vamos a cargar nuestra imagen, ya sea que subamos un archivo, que pongamos un link donde está nuestra imagen o que la carguemos. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, empezamos a trabajar. Ahora, mientras ustedes están trabajando, yo les voy platicando algo. Me gusta trabajar más por Zoom, precisamente por todas las herramientas que nos proporciona y tenemos el Zoom limitado. Entonces, a los 40, 45 minutos que empiece la que esté grabando, la sesión me va a mandar un aviso en el cual me dice que tengo que suspender, ¿no? Entonces, yo, por medio del WhatsApp, a veces me tarda cinco minutos máximo o algo por el estilo, utilícenlos ustedes para ir al baño, para tomar agua, para prepararse un café, un té, y les estén pendiente en el WhatsApp porque mando el nuevo link en el cual vamos a seguir trabajando. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien, entonces, estamos trabajando. Adelante, empiezo a ver sus participaciones. Disculpe, una pregunta, buenas noches. Hola, Estefanía, buenas noches. Es bien que nada más es que hubo una confusión en Zoom, pero una pregunta, ¿la foto debe ser informal o formal? Bueno, así dice, una imagen, les platico, bueno, ahorita, para finalizar, compártenos una imagen de ti, ¿qué te gusta o te defina? Yo les comparto esta imagen, ¿no? O ver, ¿por qué les voy a compartir esta imagen? ¿Dónde está? Miren, ya me apareció, ¿ya vieron? ¿Sí les aparece a ustedes también el recuadro de los diez minutos? No, no lo ven. Bueno, vean, ¿por qué les comparto esta imagen? Porque a mí, a mí, a Yair, le gusta mucho la Navidad, o sea, en Navidad aquí en la casa de ustedes, en el departamento de ustedes, nada más falta el Santa Claus sentado, diría mis compañeros, ¿no? O sea, por aquí llega en noviembre, me encanta la Navidad. Entonces, ese fue un viaje que realicé en Navidad y también porque me gusta viajar. Entonces, por eso comparto esa imagen, ¿no? Algo que me gusta, me define, es que me gusta la Navidad y que me gusta viajar. Así me van a explicar su foto. ¿Queda claro? ¿Eh? No tengo a todos conectados, ¿eh? No tengo a todos conectados en el, en el Paddle. Los que no estén conectados, adelante, conéctense. ¿Eh? 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 ¿Alguien tiene problemas para accesar al Paddle o todos pueden ingresar? ¿Eh? Eh, yo maestro, o sea, mandó usted, lo que pasa es que aquí mi señal es débil y entre que lo escucho cortado y no, entonces, eh, entiendo que envió usted un link al que le vamos a dar click y nos da propedeutico, ¿no? Donde usted establece aquí y dio una explicación breve, lo deduzco, de cómo subir mira, mira, a ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí me escuchas. Mira, me dices, Eva, si me escuchas, acá hay un signo de más o un lápiz. ¿Ya lo viste? Voy, 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 para, estoy moviendo. Ajá. Ahí le vas a dar. ¿Hay un signo de más? Sí, ajá, y se pone un lápiz. ¿Ya? ¿Le diste click? A ver, deme oportunidad, porque la verdad es que ¿dónde me dio un signo de más? No veo. Ah, mira, cierro yo. Acá, ajá, por favor. en la parte de abajo, ok, a mano derecha, hay un más, cuando lo tocas, se convierte en lápiz, le picas ahí y se abre esto. Ahora, acá donde dice sujeto, congándito doma, está bueno, perfecto. Ya, ya. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien, ya nos aparece la publicación de Bianca. Gracias. 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 Muchas gracias aquí Leo, ya nos aparece también tu participación Muchas gracias Cristel, ya también estamos viendo tu aportación Gabriela, muchas gracias, ya vemos también tu aportación Gracias Jóvenes, me queda un minuto de grabación entonces voy a dar por cerrada esta sesión, me esperan unos minutitos y mando el nuevo enlace en Whatsapp, ¿les parece? por favor, estén al pendiente ahí, aprovechen para ir al baño tomar agua y en un momento los veo, ya me aparece la de Alma también y la de Aiza, pueden empezar a leer a sus compañeros en este tiempo en el que regresamos, ¿ok? en un momento nos volvemos a ver y les mando el nuevo enlace en Whatsapp, por favor sigan trabajando los que faltan de hacer su aportación aquí, nada más